Gritos de júbilo El señor es fiel, bueno, verdadero, todos los de nuevo Gritamos fuerte, ¡Kibó! A la presencia de Jehová que habla la tierra A la presencia del Dios de Jacob A la presencia de Jehová que habla la tierra A la presencia del Dios de Jacob ¿Qué tú hubiste, Omar? ¿Qué hubiste? ¿Tú hubo por la que te volviste atrás? ¿Qué tú hubiste, Omar? ¿Qué hubiste? ¿Qué hubo por la que te volviste atrás? A la presencia de Jehová que habla la tierra A la presencia del Dios de Jacob A la presencia de Jehová que habla la tierra A la presencia del Dios de Jacob ¿Qué convirtió la peña en el tanque de agua, de agua, de agua viva? ¿Qué convirtió la peña en el tanque de agua, de agua, de agua viva? ¿Puede saltar? ¿Qué convirtió la peña en el tanque de agua, 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 de agua Y ahora gira, y ahora gira, y ahora grita para tu Dios Y ahora grita, y ahora grita, y ahora grita para tu Dios Y ahora gira, y ahora grita, y ahora grita para tu Dios Y ahora corre, y ahora corre, y ahora corre para tu Dios Y ahora corre, y ahora corre, y ahora grita para tu Dios ¡Prepare su mejor grito! ¡Chivo! ¡Chivo! A la presencia de Jehová que amplia la tierra, a la presencia del Dios de Jacob A la presencia de Jehová que amplia la tierra, a la presencia del Dios de Jacob Él convirtió la peña en el saque de agua, de agua, de agua viva Él convirtió la peña en el saque de agua, de agua, de agua viva A la presencia de Jehová que amplia la tierra, a la presencia del Dios de Jacob Él convirtió la peña en el saque de Jehová que amplia la tierra, a la presencia del Dios de Jacob Él convirtió la peña en el saque de agua, de agua, de agua viva Él convirtió la peña en el saque de agua, de agua, de agua viva Y ahora salta, y ahora salta, y ahora salta para tu Dios Y ahora salta, y ahora salta, y ahora salta para tu Dios Y ahora salta, y ahora salta, y ahora salta para tu Dios Y ahora salta, y ahora salta, y ahora salta, y ahora salta para tu Dios Y ahora corre, ahora corre, ahora corre para tu Dios Abrió el mar, abrió el bordón y a sus enemigos destruyó Abrió el mar, abrió el bordón y a sus enemigos destruyó Abrió el bordón y a sus enemigos destruyó Abrió el bar, abrió el bordón y a sus enemigos destruyó Abrió el mar, abrió el portal y a sus enemigos destruyó Abrió el mar, abrió el portal y a sus enemigos destruyó Aleluya, Aleluya, Santo eres Señor Gracias Padre amado, gracias Rey